¡Suscríbete al canal! ¿De qué consta el torneo? El torneo va a ser de parejas Las fases y eso O sea, ¿quién va a ser contra quién? Y eso lo va a publicar en una página Que es Pies Vita Oficial La voy a dejar en la descripción Y si no hay alguna notación por aquí O si no las dos cosas Bueno, segunda Voy a mandar Voy a mandar un mensaje a algunos youtubers Que suben Pies Vita a su canal Para que si pueden hagan un video O no sé, o digan O pongan en algún comentario Sigan a este youtuber que va a hacer un torneo O algo así Yo qué sé Pero bueno, principalmente se lo van a mandar Al dueño de la página De Pies Vita Oficial Que se llama Mr. Pies Vita Gamer Voy a ver si nos da su apoyo Voy a ver qué pasa Pero ojalá Mínimo que sea un alto torneo, ¿no? Estaría muy bueno El segundo Bueno, o tercero creo No sé No sé contar Falta una cosa Y creo que nadie me la ha pedido Pero yo siento que es algo importante El premio No sé A mi parecer Siento que si Te perdiste No sé La fiesta de un amigo O no fuiste Con tus primos A algún lado Yo qué sé Y estuviste entrenando Con tu pareja Por algunos días Creo que te mereces algo Pero lamentablemente Aquí en México Y creo que en ningún lugar Venden tarjetas Por ejemplo De 10 dólares De Playstation Network Lo más barato Son 20 dólares Y creo que comprar dos tarjetas Sería algo caro Y pues no me gustaría Que No sé Para que esos 20 dólares Se fueran con alguna persona Se enfrente La pareja ganadora Entre sí Un uno contra uno No me gustaría Porque O sea El torneo empieza de pareja Se acaba con pareja Bueno El torneo se realizaría Más o menos este sábado 2 de diciembre No sé Creo que sí Es 2 de diciembre No sé Por ahí Por ahí va Sí creo que sí No estoy seguro Este sábado Más o menos A la una de la tarde Centro de México Le voy a poner Algunos horarios En la descripción Para que cheques Que Que hora es en tu país O en tu Estado No sé Bueno A esa hora Se tendrían que empezar A conectar las personas Que van a participar Y ya más o menos A las 2 de la tarde Se daría comienzo A las primeras partidas Del torneo Todo esto Todas las fases Todo lo que vaya a publicar Lo voy a publicar En esta página Que les dejo En la descripción Que es piso oficial Voy a hacer una tabla Con los nombres De los equipos Bueno Si tu equipo Tiene que tener un nombre Bueno Vamos a explicar eso Tú me tienes que mandar Tu solicitud A mi A mi A mi De su equipo Así va a ser más fácil Hacer una tabla Entonces creo que Hasta el momento Hay 4 parejas Y algunos Están poniendo En la publicación Que quien era su pareja Que si uno no podía Y aquí es cosa Y bueno Espero Sigo con el premio Y pues si tu tienes Algún No se Algún Código De personajes De armas De trajes Yo que se De algún juego Será bienvenido Les digo en serio Si era algo caro Dar 2 tarjetas Osea yo podría dar Máximo a una Y eso si me costaría Cuesta 2.500 pesos Pero hay el esfuerzo Pero 2 ya es mucho Y pues bueno Si te gustó este video No se olvides Dejarme un like Si te agradece muchísimo También suscríbete Comenta favoritos Nos vemos en el siguiente video Comparte este video En tus redes sociales Para que sea algo grande Para que este torneo Sea algo importante En la comunidad De Killzone Barcelona hispana Y bueno Nos vemos en el siguiente video Se cuidan Y adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil